Estoy muriendo Qué mal te hice Que no supiste perdonarme Qué mal te hice Que me pagas con la muerte Estoy muriendo por tu culpa Por tu culpa Y me engañabas Con tu labia traicionera La acuñalada Que me diste Fue trapero De esa se salva Que no tiene corazón Qué mala forma De pegarle a un corazón Estoy muriendo Por tu culpa Si me engañabas Con tu labia traicionera La acuñalada Que me diste Que me diste Fue trapea De esa se salva De esa se salva Que no tiene corazón Qué mala forma De pegarle a un corazón Yo, 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 yo Soy muy De esa se salva Y me diste Al corazón Gracias.